Música 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 ¡Gracias! 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 Libro de Lucas capítulo 1 versículo 8 hasta el versículo 12 no se preocupen hermanos que yo lo voy a hacer rápido en el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 Leemos las palabras de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Aconteció que enciende zacisería el sacervo delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer al inciencio entra en el Santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del inciencio y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del inciencio Y se turmó Zacarías al vele Y le sobrecubrió temor Aleluya Siéntese, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Jesús Esta historia me faltó A gloria, candela De candela, de candela Si tú no lo has sintiendo ahora Tienes que revisar Gloria a Jesús Que hay un juego que estamos bien Es una revolución poderosa aquí Aleluya Hermano, cuando yo encontré esta historia Que estudié esta historia La había leído Pero no la he estudiado a fondo Esto impactó mi corazón Impactó mi vida Porque encontré a un hombre Que era un hombre de Dios Llamado Zacarías Un hombre que era sacerdote Según el orden de su clase Según el tiempo bíblico Según la costumbre de Israel Bueno, a mí lo que me llama la atención De este hombre llamado Zacarías Es que este hombre era un hombre de Dios No vale alguien que tiene Él era un hombre de Dios Escuchen bien Él tenía algo poderoso Que dice la Biblia Que este hombre Era irreprensible en todo Gloria a Dios Él andaba rectamente delante de Dios Y su mujer también Aleluya No era que él andaba bien Y la mujer no Los dos andaban bien delante de Dios Pero dice la Biblia Que no podían tener hijos Aleluya Él no podía tener hijos Y la Biblia señala Que su esposa era Esté Aleluya Oye, cuando usted escuche la palabra Esté Lo que tiene que saber Que la palabra Esté Es algo O algo Perdón, alguien Que no puede dar a luz naturalmente Gloria a Dios Pero como el Dios No se mueve lo natural Sino lo sobrenatural de Dios Aleluya Por eso cuando haya alguien Gloria a Dios Que usted escuche Que está trabajando para Dios Y que alguien le diga Tu ministerio es estéril En tu ministerio no hay frutos En tu ministerio no hay No hay avance Gloria a Dios Díganle a esa persona Que te quiera señalar tu beso Lo que a mí no me gusta Es que mi Dios Trabaja con personas Que para el mundo Parece que no son productivos Gloria a Dios No trabaja con personas Que el mundo desecha Aleluya Y yo quiero hablar con alguien ahora Gloria a Jesús Alguien que quiere hacer algo Para Dios Pero a lo mejor Tú no tú sientes Que tú no tienes El potencial Que tiene en el mano Te tengo noticias El que te va a llevar Gloria a Dios El que te va a usar Aleluya El que te va a capacitar Se llama Dios Gloria a Dios Porque a todo el que Dios llama Dios capacita Alguien dice Gloria A todo el que Dios llama Dios le da la fuerza Dios le da la fortaleza Dios le da la garantía Dios le da la valentía Gloria a Dios Aleluya Si tú no quieres los recursos No te preocupes Que donde sea Dios Cuando Dios hace un compromiso Con alguien Dios no suelde a esa gente Cuando Dios señala a alguien Cuando Dios valga a alguien Hasta que Dios lo diga O hasta que Dios lo haga Lo que Dios dijo Como Dios le dijo Al profeta Madre mía Que no te voy a soltar Hasta que no hayas hecho Todo lo que te he dicho Gloria a Dios Y hay gente Que tiene que entender esto Hay gente Que tiene que saber Que si Dios te llamó Que si Dios te marcó Que si Dios te señaló Y te dijo A tal tarea Dios te va a respaldar Gloria a Dios Dios no te va a soltar Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres Dios no es como los hombres Dice algo Él lo cumple Hasta que Dios no cumple Su palabra Dios no te suelta Y eso es donde ven Que hay gente hermano Que hasta estando En una condición Que todo el mundo dice Se murió Aleluya El tipo está frío El tipo no está orando El tipo no está No está en Dios Y de repente el tipo hace así Y dice Dios mío Tu entorno a lo que sea Y se mete con Dios Y Dios lo respalda Porque ya Dios lo señaló Aleluya Y a Dios lo mandó ¿Qué es esto? Este hombre llamado Zacarías El nombre de Zacarías Significa Jehová se acordó Es decir Dios se acordó De Zacarías Dice que Zacarías Estaba en el templo Estaba ejerciendo El sacerdote Se le tocó En suerte Entrar al lugar Donde los sacerdotes Pedían por el pueblo Gloria a Dios Pero también Según la ley De Israel Según la ley En el Levítico El sacerdote también Tenía que pedir por él Aleluya Gloria a Dios El sacerdote Tenía que estar Santificado Gloria a Dios El sacerdote No podía entrar No podía entrar En pecado No podía entrar Mal Al santuario En el hogar Santo Era tan fuerte Era tan Rigno Dios Que el sacerdote Cuando le tocaba Entrar en suerte Él iba a tardar Dos días Sin dormir Para que no le viniera Un sueño Raro Gloria a Dios Escucha bien Pero él tenía que pedir Por él mismo Cada vez que el sacerdote Entraba Al hogar Santo El sacerdote Pedía por el pueblo Si el sacerdote Salía bien Si el sacerdote Salía vivo Eso podía significar Que Dios Iba a bendecir Al pueblo Por eso Todo el pueblo Estaba afuera Mientras el sacerdote Estaba En la hora del incienso Adentro El pueblo Estaba orando afuera Gloria a Dios Porque el pueblo Sabía lo que significaba Eso A mí me sorprende Algo aquí Y es lo que quiero tocar A mí me sorprende Que Zacarías Era un sacerdote Que conocía De la ley Que tenía Conocimiento bíblico Zacarías Tenía conocimiento Zacarías Sabía Lo que había que hacer Zacarías Sabía De las escrituras Pero Zacarías Le había pasado algo Gloria a Dios Y es que Zacarías No había visto manifestación Esto me impactó Gloria a Dios Porque hay muchos ministerios Que tienen Que tienen Revelación Gloria a Dios Que tienen palabras Pero les falta manifestación Alguien que está aquí conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo me acuerdo De eso Gloria a Jesús Porque yo me acuerdo De decirte De parte de Dios Que Dios se acordó de ti Aleluya Que Dios te viene En la vida Aleluya ¿Por qué? Porque Dios quiere traer Su manifestación Del cielo A tu vida Que dice Aleluya Gloria a Dios Lo que yo te estoy diciendo Escucha bien Es que Dios Como Zacarías Zacarías Tener conocimiento Zacarías Sabía de las escrituras Zacarías A un sacerdote Pero lo que me sorprende Es que Zacarías Rompió Con la monotonía Lo que dice Gloria Oiga por qué Oiga por qué Zacarías rompió Con la monotonía Porque de Zacarías Para atrás Todos los sacerdotes Hacían lo mismo Allá Allá Todos los sacerdotes Entraban Al lugar santo Al lugar santo Y salían Igual Gloria a Dios Desde que Moisés Vio y habló Que el pueblo Le dijo a Moisés Dile a Dios Que no nos ame a nosotros Que hable contigo Y que tú hable con nosotros Desde Moisés Desde Aarón Después de ahí Los sacerdotes Entraban al lugar santo Y salían Pero de repente Este hombre Que tenía conocimiento Que era irreprensible Que andaba bien Delante de Dios Dice la Biblia Que cuando entró Al lugar santo Dice que se le apareció Un ángel de Jehová No me lo veía Dice que puesto el pie A la derecha del altar Y cuando Zacarías Lo vio Zacarías Le sobrecogió el temor Porque Zacarías No le ha visto A eso Gloria a Jesús Y cuando él ve A este ángel Dice que el ángel Le dice Zacarías No temas Gloria a Dios Porque tu oración Ha sido escuchada Zacarías Tenía mucho tiempo Orando por lo mismo Aleluya Esto me llamó A mi personalmente ¿Tú sabes por qué? Porque a veces Nosotros oramos Orando Y cuando no vemos Respuestas Los soldados Y lo amo Gloria a Dios Aleluya Zacarías Seguido orando Por lo que él comenzó Aleluya Y hay gente aquí Que le está orando a Dios Y yo está dejando Para ver A donde tú vas a llegar Aleluya Pero Dios No te soltó Aleluya No te soltó Aleluya No te soltó Aleluya Lo que yo me estoy diciendo Es que Dios Él se acordó de ti Dios se acordó de ti Aleluya 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 Zacarías Zacarías Tenía mucho tiempo Aleluya Zacarías Zacarías Tenía mucho tiempo Orando No me ha visto El resultado A lo mejor Zacarías Se pudiera desencantar Porque esa es la luna Que él está adorando Y él no tenía La luna no señala ¿Por qué la luna no señala? Porque la luna quiere resaltar Que Zacarías Seguía persistiendo Insistiendo En lo que él estaba pidiendo Y Zacarías No había visto La manifestación de Dios Pero dice que Como era de costumbre Entrar A desactuar En el mismo lugar Aleluya ¿Quién está aquí? Aleluya En el mismo lugar Donde tú oras Es en el mismo lugar Donde Dios te va a visitar Por eso es que tú quieres Que seguís orando En el mismo lugar Porque Dios se acordó de ti Aleluya Aleluya Y Dios No es hijo de hombre Para mentir Aleluya La Biblia dice Que Zacarías entró Y cuando él fue Al lugar santo Dice la Biblia Que se le apareció El ángel de Jehová Y me dijo Vas a tener un hijo Aleluya Vas a tener un hijo Con tu mujer Elizabeth Y Zacarías le dijo Pero ¿Cómo será esto? Porque yo soy viejo Aleluya Y mi mujer Le da De nada avanzada Zacarías Sabía de la ley Zacarías Sabía que había un hombre Que se llamaba Abraham Que tuvo hijo En la Biblia Gloria a Dios Aleluya Y a Zacarías Se le olvidó Eso Gloria a Jesús Pero Zacarías Le dice Yo soy viejo Y mi mujer Es de nada avanzada Aleluya Zacarías No tenía la revelación De que ella era estéril Porque ellos Seguían intentando Gloria a Dios Ellos seguían intentando Buscar el muchachito Ellos seguían intentando Tener el hijo Gloria a Dios Pero la mujer Era estéril Y él no lo sabía Esto me impactó Porque la Biblia Está llena de mujeres estériles En la Biblia Por lo que quiera Usted se encuentra Una mujer estéril Que no podía dar a luz Naturalmente Pero lo que le impacta Es que de toda la mujer Estéril Que la Biblia menciona No trajo un hombre Poderoso a la tierra Aleluya De toda la mujer Estéril Que la Biblia menciona No trajo un hombre Poderoso ¿Se acuerdan? De la mamá De esa luz Gloria a Jesús Amén Ella era estéril Gloria a Dios Amén Amén La mamá De la mujer Estéril Aleluya La mamá De Isa Era estéril Aleluya Aleluya No podía tener hijos Y a través de esa mujer Aleluya Fue el que Dios Trajo a la patriarca Fue el que Dios Trajo a Juan el Bautista Fue el que Dios Trajo a un libertador Como Sansón Gloria a Dios Y otra barra Donde el diablo Dice que no hay Ahí que Dios Se ve Como Dios Es una palabra Que me gusta Es una palabra Que me gusta muchísimo Gloria a Dios Y es que Jesús Está hablando con la gente Y Jesús le dice Que un hombre El padre de familia Cada vez que se encuentre Es una palabra Que Jesús habla Acerca del padre de familia Está hablando de Dios Lo está tipificando Gloria a Dios ¿Qué es una palabra? Una palabra es Una explicación Terrenal Con una enseñanza espiritual Gloria a Dios Él estaba enseñando Algo espiritual Comparándolo Con la cosa de la tierra Y él le dice Que un hombre Sembró un árbol Y el árbol Que el árbol No pudo dar fruto Y pasó un tiempo En el vino Y cuando vino El árbol No daba fruto Él dijo Córtenlo Gloria a Dios Córtenlo Quítenlo ¿Para qué? Estar utilizando la piedra Córtenlo Entonces el hijo Del padre de familia Le dijo No lo cortes Espérate Gloria a Dios No lo cortes Espérate Déjame trabajar un año Gloria a Jesús Cuando yo lo trabaje Tú vuelves Y si no hay fruto Entonces tú lo cortas Y esto me impactó Gloria a Jesús ¿Pensado por qué me impactó? Porque Jesús Estaba hablando De él mismo En un momento determinado Dios dijo Voy a cortar la piedra Y yo vengo aquí A Jesús diciendo No lo cortes Gloria a Dios A lo mejor yo digo Voy a sacar Voy a salir a buscar Al hermano El hijo de la rosa Lo voy a cortar Y Jesús dijo Espérate No lo cortes Déjame trabajar Con él Ay, 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 ay Y Jesús ha dicho Espérate Déjame trabajar Con él Y cuando el hijo Llega Que comienza a trabajar Y que abora la piedra Mira Esa piedra Ese árbol Da fruto Haciendo Por uno Al bien Dice Eso es lo que estamos Haciendo aquí En el sur Es que cuando hay alguien Que el diablo Dice que no va a funcionar En Dios El hijo dice Déjame a mi mano Dice que no va a funcionar Déjame trabajar Yo Déjame entrar Yo Con la unión Que tiene el hijo Gloria a Jesús Y cuando él te agarra Cuando él te agarre Gloria a Jesús Aleluya Entonces tú hagas el fruto Al cierto Por uno Dios se acordó de ti Dios se acordó de ti Sacabez significa Dios se acordó de mí Escucha esto Porque voy a terminar Sacabez tenía mucho tiempo En el domicilio Y hay un refrán Que dice Que no hay mal Que el dolor es que El dolor es que El cuerpo que lo resista Amén Que no hay mal Que no hay mal Que no hay mal